Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos al nuevo video de Call of Duty Warzone y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Type 100 que pues bueno como ya sabéis tras esos dos balanceos que han hecho de armas el único arma que ha sido buffeada ha sido la Type 100 y la verdad que la he estado probando, la he estado subiendo de nivel y es un subfusil con muchísimo alcance sobre todo, me gusta en distancias medias sobre todo para complemento de sniper lo veo muy bien es un arma pues como digo con bastante alcance, bastante daño y muy poco retroceso además que sabemos que se lo han mejorado el tema del retroceso entonces os voy a explicar en mi opinión pues los mejores accesorios para este arma y luego os dejaré pues algunos clips en partida para que veáis pues como funciona vamos a comenzar en bocacha y bueno aquí dentro de estas opciones tenemos yo creo que dos que son buenas una tenemos el mercury que como veis nota el silenciador de sonido y control de retroceso pero nos quita alcance de daño y el M19 que nos da silenciador de sonido y precisión y nos quita velocidad de apuntado entonces si vamos a querer ir un poquito más agresivos con el arma pues la mejor opción sería el mercury y si lo queremos utilizar también para distancias medias pues el M19 así que tenemos esas dos opciones en cuanto al cañón pues yo creo que también hay dos opciones que son bastante buenas tenemos el 374 que como veis está 100% enfocado al tema del control de retroceso es decir más enfocado para las distancias lejanas y el de precisión pues también enfocado para la precisión y el manejo y nos mejora un poquito lo del daño en tiros a la cabeza pero como veis nos quita alcance de daño entonces tenemos esta opción que sería para distancias un poco más lejanas y este para distancias un poco más cercanas ya que nos penaliza pues el tema del alcance de daño así que tenemos también esas dos opciones en cuanto al acople vamos a equipar la segunda para seguir controlando todo lo posible el retroceso de manera pues que nos sea un poquito más fácil utilizar armas ya que los fusiles en este mapa también van a ser utilizados para las distancias medias entonces vamos a hacer que el arma se mueva lo menos posible en cuanto al cargador pues vamos a equipar el último vale que es el que mayor proyectil nos da ya que yo creo que con 30 y con 20 vamos un poco escasos independientemente de lo que nos penaliza yo creo que es el cargador que tenemos que poner aunque si queréis pues menos penalización por ejemplo para solitario podéis poneros el de 20 pero con 20 proyectiles ya sabéis que os la jugáis mucho si falláis alguna bala así que yo recomiendo el último en cuanto a la munición pues yo recomiendo la alargada para aumentar esa velocidad de las balas ya que aunque sea un subfusil lo vamos a utilizar en distancias medias y de esta manera pues las balas van a tener menos caída y van a llegar antes al enemigo en cuanto a la empuñadura trasera pues vamos a poner la segunda la brea de pino por lo mismo que el acople para controlar todo lo posible el retroceso y que sea pues lo más fácil utilizar el arma en cuanto a la ventaja pues vamos a poner la presti para el tema de la rapidez de recarga aunque como digo siempre podéis equipar con la que más cómodos os sintáis ya que algunas pues nos van dando cada una distintas ventajas y ninguna mejor que otras simplemente que son todas diferentes en cuanto a la ventaja 2 pues recomiendo totalmente cargado para el tema de la munición o disponible si queréis para el tema de las granadas y demás porque el resto están enfocadas al cuerpo a cuerpo y apoyar el arma entonces pues no las veo muy útiles para Warzone en cuanto a la mira pues yo he estado jugando con la G16 ya que bueno es una mira digamos un punto intermedia entre para las distancias medias pero como siempre digo equiparos la mira con la que más cómodos os sintáis ya que cada una pues existe más cómodo con una mira u otra vale así que equipar con la que más cómodos os sintáis a la hora de jugar y en cuanto a la culata pues yo os recomiendo la primera para mejorar un poquito lo que es el tema de la movilidad de la velocidad de movimiento ya que vamos a utilizar el arma pues para distancias cortas pero hay otras opciones para el tema de la precisión pero solo es el retroceso horizontal y con el arma apoyada entonces pues bueno en cuanto a culata yo os recomiendo esta así que nada gente pues espero que os haya gustado la clase espero que os haya servido dejadme en comentarios cualquier cosa que contesta todo un like si os ha gustado y no olvidéis suscribiros si no lo estáis así que nada os dejaré con unos pocos clips para que veáis como funciona el arma y la clase en partida y nada nos vemos en el siguiente adiós un enemigo desciende y ¡Gracias!